Hoy Hoy sufre si lloras El no tener mente ahoga Dime que se siente Que no me duela perderte Hoy sufre si lloras El no tener mente ahoga Dime que se siente Que no me duela perderte Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No Yo no voy a llorar 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 Una basura sin palabras Mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas Se es a un callejón sin salida Una basura sin palabras Mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas Es a un callejón sin salida Una basura sin palabras Mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas Es a un callejón sin salida Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar No Yo no voy a llorar No voy a llorarte, no You bad, bad boy, you bad, bad boy 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 Hoy sufres y lloras El no tenerme te ahoga Dime qué se siente Que no me duela perderte Hoy sufres y lloras El no tenerme te ahoga Dime qué se siente Que no me duela perderte Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!